Hola a todos, como veis pues ya empezamos con los looks de Halloween que me encantan, me encantan Me encantan, y bueno, he dejado en mi Facebook a ver si me dan ideas para hacer maquillaje y esas cosas Como no se me ocurría nada y tengo tanta pereza para tener nuestras raíces tan horribles Pues he aprovechado, y como ella también las lleva así de horribles Pues nada, he pensado hacer el look de la novia de Chucky, que la verdad es que es muy muy sencillo Lo que es el disfraz en sí, que es algo blanco debajo, tipo de lencería o de novia, o un vestido blanco que tengáis Que seguro que tenéis uno, yo no, y pues una cosa básica que es una chaqueta de cuero negro Si sois rubias pues genial, y si no pues nada, una peluca y ya está Evidentemente las peticiones que me estáis haciendo y esas cosas pues las retomaré después de ya cuando acabe Halloween Porque la verdad es que quiero hacer bastantes vídeos, así que pues nada, que nos vemos muy pronto Chao Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.